Se prepara Mauriz Cova De pierna derecha Golazo Gol Tenemos 39 Va Cova Ah que pícaro que eres Más que pegada Ahí es Vive Zapillo La tira por abajo Y la tira pensada allí Y luego va Al 90 Más uno Escapada del conjunto de Celaya Acababa de entrar Mauriz y la pone para Riffo Este hace un excelente movimiento El cuadro de los toros Cuidado porque viene el centro Quien remata Cuidado De acuerdo a tus fuerzas básicas Muchas veces estos equipos no tienen El desarrollo de menores Pino el de Buenos Aires Se quita la marca Entrega para Huerta Zurnadas por parte de Huerta Tampoco va El Le dice a un Lo que estaba por la derecha Métete al centro Hombre dame esa oportunidad No lo hicieron Y ya perdieron la pelota La tiene Riffo La deja aquí en cortito Para Emiliano Serrano Mario Serrano ¡Aquí viene Coba Coba! ¡Aaah! 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 Está a préstamo Puede ser un muy buen revulsivo para lo que queda de partida ¡Qué buena pelota, Hernán! Esperando el servicio, González, Aguirre y compañía ¡Viene el centro pasado, el rebol! ...por saque de banda, de esquina, de como sea Pero Celaya ya está llegando, mira, te dejo Ahí viene otra jugada, cuidado que se... Bueno, ocupando todos los lugares de la defensa Este número 25, Ocaña, te dejo Cuidado porque viene el cuadro Ahora sí, el servicio, ahí ya viene el disparo potente que del... ...legaba a la pelota y tal vez uno de los que en la historia del centro mexicano En esa posición, mejor contacto con la pelota, así antes Primer balón aprobado... ...estaba preparándose Juan Felipe Aguirre pero llega para cerrar La saga defensiva, viene el centro, pierna sorda, otro rebol! ...que es el ingreso de Chavarri y la salida de Rodríguez en el medio campo Así los cambios, tanto de los loros de Colima como... ...Sánchez... ...le pega o no, frena... ...bueno no... ...y Tejeda, perdón... ...Sergio, qué tal las cosas por allá, cómo están viviendo ahora ...con el pit del Tamirano... ...control todavía del Celaya... ...ahí está el balón en la mitad de la cancha para Héctor Sivile... ...perdió la pelota, vienen los toros a la borda que vamos a ver si hay... ...Celaya aquí con... ...Ian González baja bien la pelota y no puede contenerla... ...Fernando Madrigal abre a la derecha, ya Mauricio va... ...pero... ...bueno... ...la directiva decidió darle la oportunidad al pit y al Tamirano... ...que ha hecho también un buen trabajo en estos pocos días... ...todo para establecer condiciones, para manejarlo a su antojo... ...pero se ha vuelto tan impreciso en la entrega de los balones, más allá de la mitad de... ...el equipo de Sinaloa y ya la tienen... ...al frente ahora aquí... ...manejándole... ...Giovanni Hernández... ...deciden ir para donde aparece Rodrigo Prieto... ...también está para ganar de cabeza Tomi Tobar... ...ahí arranca Mauricio Escobar directo al arco... ...queda Tomi Tobar... ...de primera para Mauricio Escobar... ...que buen balón para Fernández y esto... ...va ingresar Marco Gómez con el... ...2 al 2... ...Vargas... ...Alfonso Nieto que la deja para Mauricio Escobar... ...para los locales... ...arranca Mauricio Escobar... ...y esto es Marco Gómez... ...y esto es Marco Gómez... ...en abuelo... Gracias.